¡Ahora sí que soy realmente el Rey Tormenta! ¡Así que el mundo entero se inclinará ante mí! ¡Ba-ba-ba-boom, baby! Sí, sí, usted es absolutamente poderoso como lo prometí, señor. Restaure mi cuerno y le juro que usaré mi magia para servirle. ¿A quién le importa tu diminuto cuernito de unicornio? Pero, es que teníamos un acuerdo. ¡Gumíncate, descornada! ¡Te estaba usando! ¡Eso es lo que hago! ¡Sujétate! ¿Por qué me quieres salvar? ¡Porque esto es lo que hacen las amigas! ¡Pero qué escena tan tierna! ¡Sí! ¡Adiós!